qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del guadalajara versus el américa el equipo de el guadalajara y el américa se estarán enfrentando en un partido amistoso de preparación ya que ambos equipos no le está yendo muy bien en la liga mexicana ahora le tocará enfrentarse en un partido amistoso el partido amistoso entre la selección de méxico y la selección del valencia ha dado que las selecciones de varios jugadores que están jugando en la selección de chile y la selección mexicana estén no para este partido vamos a ver quién gana el gran partido que tendrá que jugar el américa al enfrentarse al guadalajara bueno ojalá que gane el mejor en este gran partido que tendrán que jugar ambos equipos el equipo de guadalajara y el américa jugarán el partido a las tres y media hora de centroamérica y a las cuatro y media hora de sudamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en y es bien y tú de n bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscríbanse ante la campanita de la y hasta la próxima